Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de revelado digital Likezone. Vamos a tratar en este tutorial la herramienta de clonado o la herramienta de clonar. Esta herramienta lo que hace es copiar y reproducir unas zonas, por ejemplo esta medusa, la podríamos copiar en otra zona como sería esta o podría ser esta de aquí. Entonces, para ello debemos seguir varios pasos que son fundamentales para la consecución de lo que queremos hacer. Por ejemplo, marcamos la herramienta, una vez tenemos marcada la herramienta elegimos esto y delimitamos la zona en la que queremos que sea clonado el motivo. Entonces, esto cogerá una región de esta forma y nos la copiará aquí. Entonces, la zona origen, vamos a buscarla con esta cruz que hay aquí, cogemos la cruz y la movemos al centro de la zona origen. Le daremos como centro de origen este y ahora ya está clonado o ya está copiada esta zona en esta. No se nos ve, no sé por qué, pero hay un pequeño truquito para que se vea el resultado. Vamos, opacidad de la herramienta, simplemente movemos y ya vemos cómo se ha reproducido aquí el origen. Esto tiene un pequeño inconveniente, esta herramienta, de que no es demasiado precisa. Así como otros programas, como por ejemplo el Jim, podemos tener una una zona, podemos delimitar muy bien lo que clonamos. Aquí, como veis, le echo una forma aproximada, pero me queda cortada la medusa. Entonces, es una herramienta muy sencilla y que va bien, sobre todo, más que nada para tapar alguna piedra o tapar algún hilo eléctrico o algo así, pero cosas que no requieran demasiada precisión en su reproducción. Podemos tener diferentes regiones y cada una con su propio origen. Entonces, lo que pasará que tenemos la ventaja de que compartirán el mismo modo de fusión y de opacidad. Es decir, si aquí se le dejo tuviéramos otra marcada con una opacidad más pequeña para que dé la impresión de que está situada más lejos, pues entonces lo que ocurriría es que todas las regiones que hubiéramos hecho, que hubiéramos clonado, tendrían esta característica. Otra herramienta que tiene, y esta sí que no he conseguido que me funcione, por todas las pruebas que he hecho, sería la de mota, que es una especie de clonado pero que está dirigido exclusivamente a corregir pequeños defectos o rayas o granos de polvo o puntos en que, como aquí en este caso, entonces aquí haríamos esto, nos quedaría la región marcada y, en teoría, tendríamos que marcar la región origen y entonces ya nos vendría, se nos borraría y habríamos logrado eliminar esta mota. Ya os digo, a mí no me ha funcionado, pero puede que se dé que a vosotros sí que os funcione. Va a ir probando a ver qué es lo que pasa. ¿Para qué sirven estas herramientas? Esta es la de mota para corregir pequeños defectos, que pueden ser pequeñas rayas, etcétera. Y la de clonado, más bien, pues eso, para quitar hilos eléctricos, para cubrir de hierba zonas que no tienen hierba, pero siempre hemos de buscar cosas que no sean excesivamente precisas en su realización. Bien, espero que os haya sido útil este tutorial. Os agradezco enormemente que vayáis viendo los tutoriales, que os sean interesantes y hasta pronto.